La conocí por casualidad, porque estaba pasando mal bache en mi vida y quería darme un retoque porque me quedé muy delgada y quería que calme esas bolsas que eran los ojos que me habían caído. Me veía que estaba envejecida, envejecida total. Y esas bolsas me veía mayor. Ella me dijo que iba a mejorar, pero no los resultados que yo he visto ahora. Mucho, muy contenta. De hecho mucha gente se cree que me ha operado, yo no me he tocado. Es un trato fabuloso, es de un trato de confianza de tú a tú. Te da confianza, te da para que te abra, explique lo que tú quieres, el porqué te llega a hacerte ese retoque. Eso es el preocuparse con la paciente. Siempre te ha aconsejado, no tanto los resultados, decir vas a quedar estupendamente, vas a quedar muy bien, sino vas a mejorar. Siempre mejorar. Y los resultados son fabulosos. Me he ido a hacer un poco más de lo que dicen. Era uno relleno de ácido que me iban inyectando, con la idea de que como aquí la grasa se había quitado, pues meterme aquí el ácido con la idea de rellenar un poco, para disimular un poco las bolsas. Porque estaba hundido esto totalmente. Yo me encuentro muy bien, ahora. Pero si ya no me encuentro, yo me he ido al espejo de mi gusto. Yo hace, me lo hice el año pasado, yo veo fotos de hace 3 años mía y digo, ostras, que vieja estoy. Y me veo ahora, hoy por hoy, y digo yo, me han quitado 10 años. No sale moratones, no sale nada. El de ácido, no, a mí no me sale de moratones. Nada. Fabuloso. Y las veces que tenga que venir, pues bien. Que no te sale de una vez, ni dos, ni tres. Si tienes dos, ni cuatro, cinco, entras en el presupuesto. Yo creí que eso no se iba a quitar, pero a base de operación. Se iba a quitar un poco, disimular un poco, pero ya está. Pero, se nota un montón. De hecho, pienso gobe. Hacerme un retoque. Hacerme los kilos. Porque yo creo que aparte de que no se aprueba, es que nos creemos que el retoque no está a nuestro alcance económicamente. Creemos que es mucho más, que es caro. Es para gente famosa, gente que maneja bastante dinero. Y yo creo que el retoque está al alcance de cualquiera. ¡Suscríbete al canal!